Con aire despagador La vida una flor y cada cuerda cantora Una pulsación sonora Que restalla con amor para vibrar en su honor Mi lindísima señora No se acostumbra actualmente a este estilo de canción Este estilo de canción Se fue con la expedición del fallador y los puentes Pero siento de repente Que en esta noble ocasión Debo hacer una excepción Para cantar gentilmente Mis décimas operentes que dedico al vafero Afebo con su licencia o tal vez con su perdón O tal vez con su perdón Reandar la improvisación Y borrar mi inexperiencia Cegado por la impaciencia Cometí la incorrección De hacer la salutación Olvidando mi prudencia De festejar en la ausencia Al general Juan Perón El es el verbo mayor Y usted la mayor templanza Él es la punta de lanza Él es la punta de lanza Y usted la punta de ajo Él es un grito de honor Que hasta el deber no se alcanza Y usted la mano que amansa Cuando castiga el dolor Él es el gran sembrador Y usted la gran esperanza Él es el gran constructor De la patria liberada De la patria liberada Y usted la descamisada Que se juega con valor Los dos sucidos de amor Son vanguardia en la cruzada Las pasas emocionadas Al grito de su perdón Al jurado con dolor Mueren esta patria El negrito de su perdón Canté en su casa señora Canté en su casa señora Con la guitarra sonora Temblada para su honor Perdóneme si al favor De su mano acogedora Mi pobre musa cantora Él no supo cantar mejor Al resallar con amor En esta casa señora Amén 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 Gracias.